El año que nadie creía que estaríamos aquí, aquí estamos. Ahora es el momento de la ida, ¿eh? ¡Vamos a ganar! ¡Un, dos, tres! Menos de dos minutos. Se anotamos ahora. Tenemos muy cerca la final. Ahí está Gustavo Ayo. ¡Buena pinta, métela! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uno más! Vamos a pasar un momento difícil, seguro. Un paso más, un juego más. Cuarenta minutos a sufrir. La guerra existe. La guerra existe. ¡Vamos a pensar! Más que nunca vamos a ser un equipo. ¡Un, dos, tres! ¡Ale! Está bastante cerca. Lanza a Fabián. ¡El balón! ¡Vamos! 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 ¡Somos campeones! ¡Llegó la décima! ¡Gracias, Pablo! ¡Gracias, equipo! ¡Sois grandiosos todos! ¡Eso es lo mejor que le puede pasar un poquito! ¡Eso es lo mejor que le puede pasar un poquito! ¡Eso es lo mejor que le puede pasar un poquito! ¡No, no me toques, boludo! ¡Es increíble! ¡No me toques, boludo! ¡Eso es lo mejor que le puede pasar un poquito! ¡Eso es lo mejor que le puede pasar mal! ¡No me toques! ¡Vamos a continuar! ¡Cobo, Steve! ¡Eso es lo mejor que le puede pasar! ¡No, no! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.